Esa es la característica de los municipios, de los gobernantes que emanan de la Cuarta Transformación. Una improvisación, ¿cómo le llamamos? Supina, exacerbada. Fernando Castelero, tú estás en Puerto Escondido, tú lo has vivido. Periodista, comunicador, conocedor de lo que pasa en la costa. Ahora, cuéntanos de esto que a nosotros en Oaxaca de Juárez ya nos es normal, porque Francisco Martínez Neri, pues también tiene a la ciudad hecha un enredo con esto de la basura. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ti y todo el auditorio. Efectivamente, lo normal es que en esta época del año, debido a las altas temperaturas y a la mala compactación también que puede haber en algunos tiraderos a cielo abierto, se cree algún efecto lupa, lo cual origina alguna chispa que provoque a la larga un incendio. Pero esto sucede todos los años. Lo que no habíamos visto antes es que un presidente municipal esperara tres días para abordar y atacar un problema de esta índole que en verdad está ocasionando un problema de salud a todos los sanpedronos. O sea, afortunadamente el incendio grande, por decirlo así, ya fue desobocado. Existen algunas brasas que aún siguen humeando. Sin embargo, la complagración logró detenerse el fin de semana. También gracias a la participación del agente municipal de Puerto Escondido, el ingeniero Alfonso Pérez Sánchez, quien nos comentó al respecto de esta problemática lo siguiente en una entrevista. Si te parece, lo escuchamos, Tarek. Adelante. Le hacemos saber que efectivamente ya el ayuntamiento de San Pedro Mixtepec, coordinados también con ciudadanos y personal de la agencia municipal, se ha logrado controlar, ya mitigar sobre todo el efecto del incendio, porque todavía hay resquicios, ¿no? Ahí es un relleno sanitario muy grande que está a cielo abierto y hay residuos que están todavía almacenados, están latentes en cuanto a la generación de fuego. Entonces, por eso es que no se ha logrado mitigar al 100%, pues iba un avance prácticamente al 90, 95%, ¿no? Actualmente. Vuelvo contigo, Fernando, porque el agente municipal declara que ya se pudo controlar el incendio mayor, pero aún hay brasas que siguen consumiendo el relleno sanitario. Cuéntanos. Efectivamente, ya se encuentran algunas cuadrillas tratando de sofocar esta situación, pero quiero comentarte también que, bueno, pasaron tres días antes de que el presidente municipal, Javier Cruz, tomara alguna acción concreta al respecto, y ya que durante dos días se la pasó quejándose, culpando a anteriores administraciones municipales, han servido en San Pedro, en este PEC, pero sin tomar ninguna acción al respecto. Este verbo y estas justificaciones, pues ya estamos acostumbrados a escucharlas porque vienen desde muy arriba y desde muy arriba toman el ejemplo de estos municipios, para soslayar su ineptitud y su falta de capacidad para sacar adelante el compromiso que se echaron encima para ser presidentes municipales y saber que, en efecto, hay muchas cosas que están pendientes de resolver, pero no nos podemos pasar en la vida, Tarek, culpando a las anteriores administraciones, a los españoles, a la Santa Inquisición, a la Contrarreforma y a todo lo que haya sucedido antes, Tarek. Y te creo, te creo, te creo. Pero además, compártenos un anuncio importante. Acabas de lanzar un periódico en la costa oaxaqueña. Cuéntanos. Efectivamente, Tarek, pues estamos lanzando el Faro del Sur de manera impresa, en papel. Vamos a tratar de que a la gente vuelva a gustarle en las noticias, en papel. Esto dado que hemos observado que, sobre todo, algunas gentes de mayor edad no son muy asiduas al manejo del celular y la búsqueda de las redes sociales, el Facebook, el TikTok. La gente tradicional y sobre todo en los pueblos, les gusta más ver la noticia en papel. Entonces, pensando en esta situación, Tarek, es que nos aventamos esta aventura de ir nuevamente a hacer un medio impreso, esperando que pronto podamos enviarte algunos, los puedan tener en tus manos, para que también nos puedas dar una crítica y también, ¿por qué no? Los espacios están abiertos a nuestros compañeros colaboradores como tú, Tarek. No, pues ya, anótame, porque voy a estar puntualmente en cada edición que tengas. Es un esfuerzo que estamos haciendo a contracorriente, porque, vaya, muchos compañeros no le tenían fe, pero nosotros sí estamos seguros de que va a ser un reinicio, un relanzamiento para que la gente nuevamente vuelva a ver las noticias en papel. Así que no estamos peleando contra las redes sociales, simplemente estamos haciendo algo paralelo para poder abarcar también un público que se merece ser informado, Tarek. Fernando, aprecio mucho que nos hayas tomado la comunicación. Como siempre, vamos a tus órdenes. Un saludo a todo tu auditorio y que tengan todos muy buen día y muy buen provecho. Buen provecho. Buenas tardes. Es la voz de Fernando Casteleiro.